¿Qué es la mujer de Catalina? 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 Pues yo, desde que conocí a Catalina, se me hizo una mujer muy elegante. Y a la hora de trabajar, pues me parece admirable todo lo... lo que se tiene que hacer para llevar una película. Es la primera vez que trabajo con una directora en un largometraje tan de cerca. Me gusta mucho la gente que se maneja en esa tesitura, porque se me hace gente... me da la impresión siempre de ser gente que siempre va a ser respetuosa. ¡Ay, Catalina! Pues es un alma de Dios, Catalina. Es una muchacha con una paciencia y uno nunca se desespera, no se sobresalta. Así como los buenos directores, yo le auguro un gran futuro dentro del cine. Si ella quiere seguir dirigiendo porque tiene todo, tiene mucho talento y es paciente, sabe lo que quiere. Es muy de detalles. Bueno, es que Catalina no parece un talento nuevo. Catalina tiene pues todo lo maravilloso de Héctor y lo maravilloso de Ángeles. Es una combinación que parece que se juntaron las cosas buenas de los dos para ser una muchacha con una creatividad, una imaginación, un talento extraordinario. Yo pienso que Catalina tiene un futuro como escritora, como guionista y como cineasta pues muy, muy importante. Desde que la conocí me gustó mucho que me hayan hablado y me dijeran, sí me encanta, nos gustó mucho tu casting, pero Catalina te quiere conocer porque te quiere vibrar. Desde ahí, desde esa palabra realmente la puse pues en una página aparte. Uno simplemente seguía por tu casting, creo que habló muchísimo de ella después que leo el guión y encuentro este guión lleno de cosas maravillosas, de mujeres, de una historia tan divina. Cata, resultó que éramos vecinos. Resultó que es hija de ángeles. Resultó ser una gran directora. Catalina, pues creo que es un buen arranque. Tienes unas buenas bases. Sigue así. A mí me encantó la forma en que escribiste tu historia. Creo que quedó muy claro. Y esto es nada más el primer escalón. De aquí. Y espero que nos volvamos a ver. Pilla. Esto que me encantaría decirle a Cata y compartirlo con los demás es pues mi agradecimiento por invitarme a participar en este proyecto tan personal, tan importante. Le deseo lo mejor, por supuesto, a esta película y a su trayectoria como directora, como guionista y como lo que emprenda. La primera vez que escribiste en la página de la página de la página de la página es un plan. Gracias.